Un nuevo bloque y nos tomamos unos segundos para saludar especialmente a todos aquellos que nos están mirando a través de la red social Facebook. Estamos en vivo a través de nuestra fanpage que es UNITV. Y vamos a continuar con este tema que tiene que ver con el tránsito, con lo que ha pasado hoy en Villa María. Una jornada especial porque se ha aprobado en el Consejo Deliberante de Emergencia Vial. Para esto tenemos un invitado y nos vamos rápidamente a redacción. Allí está Héctor Farías. Así es, gracias Lucía. Tenemos el concejal Mauro Beltrán y que le agradecemos que se haya llegado hasta nuestra casa. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en esta casa participando de este programa. Bueno, la primera pregunta. ¿Satisfechos ustedes con el hecho de que finalmente se haya aprobado o no es el ideal? Porque habíamos hablado esta mañana en la radio con usted con respecto a esto. A ver, lo ideal hubiera sido que la ordenanza hubiera salido por unanimidad y que hubiéramos podido consensuar el texto de la norma. No se pudo consensuar y tuvo que salir por mayoría, por nuestro bloque, pero sí satisfecho porque hemos podido cumplir con el mandato que había establecido el intendente de que se declarara la emergencia y poder hacerle ver a la ciudadanía de que estamos muy preocupados por el tránsito y que el tránsito de la ciudad es una contribución colectiva y que nos tenemos que poner y ayudar entre todos para que mejoremos y dejemos de tener muertes, principalmente, que es lo que más nos preocupa. La discusión de fondo con respecto a esto y la posición por parte justamente de la oposición y el oficialismo en lo que se estaba discutiendo, en un rato nada más al término de nuestro noticiero, va a ser plasmado en el programa de Leonardo Pibuló con los detalles de cuál era una posición y otra y por qué no se terminaron de poner de acuerdo. Así que, por lo tanto, ustedes, la intención era sacarlo por unanimidad, no pudieron. ¿Se tocó, concejal, algún ítem de lo que presentaron del Ejecutivo o se aprobó, como se dice, como había llegado la propuesta? Lo único que se realizó al proyecto original que había venido del Ejecutivo fue adecuaciones de orden legislativo y se le agregaron algunos ítems o alguna obligación o alguna posibilidad de participar más en el Consejo Consultivo y sí se acomodó, se suspendió una norma del Código de Tránsito que queda supeditado a lo que dice la ordenanza de emergencia, que es la posibilidad de que los jueces de falta conjuntamente con la sanción de multa que puede aplicar por una infracción puedan retener la licencia de conducir desde 15 días a 6 meses. Eso había venido desde el proyecto original, pero si no suspendíamos la norma del Código de Tránsito, iba a haber un choque de normas. Y a su vez, la autorización al juez de falta, que se lo cree conveniente por el tipo de infracción, además como accesorio a la multa y a la quijita de carne, pueda llegar a establecer que la persona tenga que realizar tareas en el área de tránsito comunitarias. Bien, así que por lo tanto, ¿cómo se votó? ¿Fue todo el oficialismo por el sí y toda la oposición por el no? Así es, el bloque oficialista más el bloque oficialista decidido de Mónica Lazo votó por el sí, el bloque de la oposición votó por el no porque ellos entendían, o sea, estábamos todos de acuerdo en la emergencia, pero bueno, había cuestiones conceptuales por las cuales ellos consideraron que no se podía aprobar ese proyecto de esta manera. ¿Hay alguna cuestión muy profunda que se pueda decir, no, esto era, no había forma de congeniarlo? No, yo creo que, bueno, son cuestiones políticas, yo creo que fue más una decisión política de no acompañar como para mostrar las diferencias que otras cuestiones. Esa es la lectura que usted hace. Esa es la lectura que yo termino haciendo. En definitiva, el proyecto claramente, el objetivo central es declarar la emergencia, que todos los ciudadanos tomemos conciencia. De hecho, ahí recién el video de que haya tres o cuatro colas en el ITV o que en la ciudad hoy veamos mucha más gente con motos. O sea, desde que el intendente dijo que entramos en emergencia, paulativamente, día a día, nosotros vamos viendo que hay más gente que usa casco, que hay más gente que empezó a respetar las normas. Yo creo que la gente que estaba haciendo la cola hoy en el ITV, todas sabían que había que estar en el ITV. Creo que son muy hijos del rigor. Sí, sí, por allí sí. Sí, ahora habrá que ver algunos planteos que hacen desde el otro lado con respecto a algunas irregularidades que podrían llegar a existir en el Ejecutivo con los vehículos y demás, que bueno, veremos la veracidad o no de esto. No, a ver, Héctor, el vehículo del ITV fue suspendido por tres días. Ah, bien, eso usted corrobora que es real, pasó. O sea, a ver, ese vehículo venía de estar en un taller mecánico por un determinado tiempo. Ajá, si podés poner la foto, por favor, Marcos. Bueno, salió del taller mecánico en estos días y el responsable de los vehículos, de la parte de tránsito, omitió, como venía de cosas, de fijarse que se estaba vencido en el ITV. Fíjate vos, sí. Se comprobó la infracción, el inspector municipal ha sido suspendido por tres días, o sea, el responsable de esa área suspendido por tres días por cometer esa infracción de no haber controlado y haber hecho renovado el ITV en tiempo y forma. Fíjese. Igual que otro inspector que también fue estacionado por tres días por haber estacionado en línea amarilla. Ajá. Pero a esto, Héctor, porque la regla es para todos. Bien, bien. A eso... Eso me parece que deja más tranquilo a la gente, porque en realidad uno lo que quiere es que el que primero dé el ejemplo sea el que después me va a castigar. A esto, por orden del intendente y del secretario de gobierno, se le abrió un acta de infracción a la municipalidad de Villa María. Ajá. El juez de falta la va a resolver, va a aplicar la multa, y una vez que se aplica la multa, esa multa va a ser descontada al inspector que no cumplió con la norma. Sí, sí. Yo lo aprovecho desde otro lugar, aparte de usted ser concejal, es abogado. ¿Realmente se puede canalizar penalmente lo que se ha generado vía WhatsApp con el hecho de estar denunciando, entre comillas, marcando y avisando a dónde están los controles? Yo no soy especialista en Derecho Penal. Lo metí en un... Me metí en un numerote, pero no soy especialista en Derecho Penal, pero creo que... Sí, es complicado. Pero creo que estamos... A ver, y si no, creo que éticamente... Ahí está, sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. A ver, estamos convalidando que violemos la ley, que violemos la norma. Yo, a ver, a lo mejor el individuo que lo realice, no. No, hay medios de comunicación que están comaridando estas situaciones. Ahí no tengo duda que estamos hablando de leyes que podrían ser castigados. Claro, la cantidad de mensajes. Sí, adelante, Lucía. Sí, me gustaría porque justamente está escribiendo al Facebook de UNITV otra de las concejales, en este caso Karina Bruno, de la oposición, y le vamos a dar también la posibilidad de tener voz aquí en el noticiero. Dice, buenas noches, no es verdad que nuestro bloque no votó solo el hecho de marcar una diferencia, por el hecho de marcar una diferencia. No se votó porque el proyecto era absolutamente vacío de contenido y porque no aceptaron nuestra propuesta de acompañar un plan de acción de emergencia avial por parte de la Secretaría de Gobierno. Y dice, somos absolutamente responsables de cómo tomar una decisión en un tema tan importante. Dice, solo por diferencias políticas. Bueno, claramente lo que quiere decir es que no tienen que ver las diferencias políticas en esto. Lo queríamos comentar porque, bueno, justamente al estar aquí, Mauro Bertrami, nos parecía importante también darle espacio a la concejal Bruno. Claro que sí, que lo tiene porque en el programa de Leonardo Pibuló va a estar durante todo el programa ella y el concejal de Falco, en un programa obviamente que está grabado antes de que esto se generara. ¿Quiere dar respuesta o en realidad son posiciones encontradas? A ver, son posiciones... Las posiciones fueron esas, yo considero que en cierta forma son posiciones políticas porque en definitiva el proyecto tenía contenido, tiene 15, 16 artículos, habla de creaciones determinadas... Más que de creaciones... Sí, o sea, se crea el Departamento de Accidentología Avial, se estipula la posibilidad de lo que te decía recién del tema de cambiar el código de tránsito por cuestiones más severas en lo que las multas, se establece la posibilidad de que aquella persona mientras dure toda esta emergencia, que renueve el carnet posterior a la emergencia y no tenga infracción, tenga un 20% de descuento en la emisión del carnet. O sea, no es que esté vacío de contenido, tiene determinadas pautas. Y por otro lado, nosotros creemos que el programa lo tiene que hacer la Secretaría de Gobierno, que tiene a su cargo la ejecución y no nosotros como concejales. Pero está bien, además de Karina, tengo el mayor de los respetos, tenemos opiniones en contra en este caso y por eso la ordenanza hoy no salió por unanimidad. Para mañana ya tenemos confirmada una nota con la concejal Machicado también porque queremos escuchar obviamente todas las voces. El tema de los tiempos y cómo se ha generado el día y el hecho de que la concejala Bruno va a estar presente en el programa de Leo es que invitábamos solamente en este caso al oficialismo, pero obviamente este tema recién comienza y lo importante, me parece, y lo positivo es que el tema se está hablando. A ver, yo además, yo hoy lo dije en sala, independientemente de quién lo votó a favor y quién lo votó en contra, creo que todos, y en eso incluyo los voces concejales, estamos preocupados en la situación y ocupados. Las miradas pueden ser distintas. Ahora, creo que todos pensamos lo mismo, que tenemos que hacer algo, que estas acciones que se impiden a implementar son buenas, y como lo dije hoy en sala, lo repito y aprovecho la oportunidad, creo que también nosotros, cada uno, vos, el televidente, debemos empezar por casa. Grabamos y mostramos lo que está haciendo mal el otro. Ahora, nosotros, ¿no hacemos cosas mal? Si pasamos, a veces que pasamos una esquina y vemos a alguien que está por cruzar y no lo dejamos cruzar, por darte un ejemplo. Entonces, creo que todos tenemos que empezar por casa. Está bárbaro que filmemos, pero veamos, oye, que filmaba el ITV, estaba convertido en infracción. O sea, estamos viendo la paja en el ojo ajeno. Yo creo que si entre todos nos sumamos a tener un poquito más de respeto hacia el otro, y esto pasa en todos los ámbitos de vida, vamos a lograr mejorar el tránsito. De hecho, hoy, con operativos y todo, porque somos hijos del rigor, el tránsito mejoró y mucho. Bueno, esperemos que sigamos en esta hacienda. Concejal, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted y a sus órdenes. Que tenga una buena noche. ¿Cómo seguimos, Lucía? Bueno, nosotros seguimos buscando una nueva pausa. Enseguida volvemos.